buenos días buenas tardes o buenas noches según sea la hora en que ustedes nos estén viendo mis queridos mostachones hoy les vamos a tener algo muy sencillo pero sobre todo para las mamás que tienen niños en primaria es importante porque luego no saben cómo hacer el engrudo vamos a engrudo cocinemos juntos veamos nuestros ingredientes vamos a ocupar 350 mililitros de agua y 50 gramos de fécula de maíz en un trastecito vamos a poner a la lumbre la mayoría del agua y vamos a dejar una foquita para disolver nuestra maicena vamos a ponerla y aquí vamos a ir vaciando poco a poco nuestra maicena y se va a disolver muy fácilmente todas la vamos a vaciar toda nada más que no debemos dejar de moverle porque la fécula de maíz tiende a asentarse entonces debemos de darle vueltas girarla y que esté completamente deshecha y vamos a esperar a que hierva nuestra agua el agua ya está echando burbujas grandes bueno es momento de que le vaciemos la fécula de maíz y le vamos a seguir moviendo aquí mismo puede venir ya se hace como una masa y eso es todo y con esto hacemos el pegamento para las piñatas o para el papel o para los trabajos de maderita que nuestros hijos necesitan lo podemos reservar en el refrigerador unos 8 o 15 días y bueno esto es todo le apagamos y si les ha gustado denos like y por favor suscríbanse bien y Gracias por ver el video.